hola hola cómo están soy la zaraguayo y quiero invitarlos a cada uno de ustedes que me están viendo en este momento para invitarlos al segundo seminario actor al kit que se va a comenzar a editar desde el 8 de agosto en guayaquil y saben que van a ver muchas actrices que van a estar dando muchas técnicas actoral así que si usted quiere recuerde su matrícula es completamente gratis así que vaya lo vamos a estar esperando desde el 8 de agosto su segundo seminario actoral kit ahí va a gastar los números telefónicos para que usted llame nos vemos